Efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, el SEPA, con base en los parques de Llanes, Cangas, Donís y La Morgal, junto al jefe de bomberos de la zona oriental, hicieron una labor en una nave de Bricía, en Llanes, realizando labores de extinción y refrigeración de un silo de biomasa. Los efectivos de bomberos han confinado el incendio declarado en el citado silo, pero debieron permanecer en la zona refrigerando el contenedor, al tiempo que intentaban vaciar la viruta que se almacenaba en su interior para sofocar el incendio. El Centro de Coordinación de Emergencias recibía el aviso a las 14 horas y 56 minutos del pasado domingo. En la llamada se apuntó que estaba ardiendo un contenedor metálico con astillas de madera que estaba en una empresa de algas ubicada en la citada localidad de Bricía. La sala del 112 del SEPA, además de poner en marcha el operativo de bomberos, informó del suceso a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Servicio de Atención Médica Urgente, el SAMU. Gracias por ver el video.